Alfonso Poyart, quien se había concentrado exclusivamente en cine brasileño, dirige a Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan y Abby Cornish con un guión de Sean Bailey y Ted Griffin, guionistas que previamente habían estado detrás de cintas como La Gran Estafa. Originalmente adquirida por New Line Cinema para crear una secuela de Seven, hasta el rechazo rotundo de David Fincher debido a una premisa que involucraba al detective Somerset interpretado por Morgan Freeman adquiriendo poderes psíquicos, el filme pasó por muchos problemas dentro de las distribuidoras hasta ser desenlatado por Warner Bros. Chekacapur, director de Las Cuatro Plumas, dirigiría originalmente el filme con Bruce Willis como protagonista, hasta los conocidos problemas con los estudios por los que pasó la propiedad intelectual de la película. La cinta fue filmada completamente en Atlanta, Georgia en mayo de 2013 con una fotografía por parte de Brendan Galvin, cinefotógrafo encargado de filmes como Espejito y Tras Líneas Enemigas. La película contó con una premiera en Turquía en abril de 2015 antes de ser proyectada por primera vez en América en el Festival Internacional de Cine de Toronto en su edición 2015 y llegará a los cines de todo el mundo en 2016.